¿Qué es el Instituto de Formación Docente y Técnica? Nosotros como un instituto de formación docente y técnica en esta oportunidad también somos partícipe de los cursos y ateneos que ofrece el Infod y a través del Infod la provincia de Mendoza. Y bueno, contamos con una oferta muy variada como es el círculo de directivos que, como también decía Mariela, se van a dictar los días viernes y sábado. En este caso, después tenemos dentro del área de lengua, cursos y ateneos que eso es muy importante destacar, que acá hay algo que es muy rico que hay propuestas interdisciplinares, es decir, que hay propuestas de lengua con inglés que hay propuestas de lengua con ciencias naturales, que hay propuestas de ciencias sociales y también de matemática y otras que son específicas. Es decir, también el profesorado de matemática ofrece ateneos y cursos, entre ellos también va a estar el curso que está relacionado con el plan matemática a nivel nacional, en el área de ciencias naturales y también, por ende, en el área de ciencias sociales. Cabe destacar que a partir del profesorado de inglés y de ciencias sociales no solo es para nivel medio, sino que también es para docentes de nivel primario. Nosotros desde el Instituto 9014, profesorado de arte, estamos presentando cursos sobre estrategias que promueven el aprendizaje en situaciones de interacción social. Es un curso que está aprobado por resolución de la Dirección General de Escuela y esto comienza a partir de junio, julio. Después también tenemos en junio las primeras jornadas de actualización docente en el área artística, donde involucra a egresados del profesorado, docentes y docentes de las demás áreas que quieran acercarse también a conocer la propuesta. Y estamos también trabajando en el quinto encuentro de reflexión en arte. Vale decir, como decía la profesora Mariela Ramos, que estos encuentros se realizan viernes y sábado sobre todo, estamos trabajando siempre en esos días para que puedan participar y puedan acercarse los docentes y no les complique sobre todo los que están en ejercicio. Nosotros tenemos una página web donde pueden informarse acerca de cuál es la fundamentación, cuál es la síntesis, cuál es el trabajo que se hace sobre estas capacitaciones y todo lo que estamos formulando, que es www.profesorado-de-arte.edu.ar o si no, en Mitre 851, en el área de formación continua de 18.30 a 21 de martes a viernes.